Otro país entra en la guerra de Israel con Gaza y el grupo Amaz. Esta vez se trata de Jordania. Jordania básicamente ha declarado la guerra a Israel porque dice que cualquier intento por desplazar a los palestinos de Gaza o de Cisjordania será considerada una declaración de guerra. Esta es la manera más diplomática de hacer una declaración de guerra. El primer ministro de Jordania, Bishar al-Yasune, advirtió hoy de que cualquier intento de Israel de generar condiciones para que todos los palestinos se vayan, o sea, de la franja de Gaza o Cisjordania, será considerado por ellos como una declaración de guerra. Ok, lo primero es que hay que ser claro. Jordania teme una inmigración, ¿verdad?, descontrolada de los palestinos. ¿Por qué? Porque Israel podría querer quedarse con Cisjordania o querer quedarse con la franja de Gaza. Eso no lo sabemos hasta ahora, por eso es que se están haciendo estas advertencias. También, si hay un desplazamiento, como hemos visto ya, una cantidad grande de miles, de cientos de miles de palestinos que han tenido que moverse e irse para otros lugares, Egipto, etc. Pero también podríamos ver entonces que estos se fueran para Jordania. El primer ministro de Jordania, entonces, dice que cualquier intento de movilizar a los palestinos de Gaza o Cisjordania sería una línea roja y su país lo va a considerar como una declaración. Se dice que Jordania habría interceptado un misil disparado desde Irak hacia Israel, pero también han dicho que si Jordania ataca a Israel, Estados Unidos y Europa van a respaldar política y de manera militar a Israel. Así que cada vez vemos a punto de gente que se está declarando guerra a Israel, pero todos lo hacen así como que sí, qué tal si o cuándo esto. O sea, ellos están poniéndose en una especie de amenaza porque saben lo que puede suceder. Si Israel se quiere quedar con ese territorio y quiere desplazar a todos los palestinos, ellos van a tener que irse a algún lado, ¿verdad? Y creen que van a ir a Jordania. Entonces, se cree que los palestinos no tendrían otra opción, ¿verdad? Que la inmigración forzosa a Jordania, a otros lugares, al sur de Europa y en este momento, por supuesto, como se está ocurriendo todo esto en Gaza, es algo que podría suceder. Jordania es uno de los países que ha roto como relaciones con Israel a pesar de que identificaron algunos lanzamientos y también ellos interceptaron un misil que estaba disparado desde Irak hacia Israel. ¿Qué decían antes ellos? Por ejemplo, Jordania había emitido advertencias a los de Yemen, a los grupos de Líbano como Ébola, al grupo Hamas. Ellos más que nada no es que estaban en contra de ellos 100%, sino que estaban defendiéndose, ¿verdad? Ellos decían que se estaban dando lanzamientos de misiles contra Israel y que debido a eso había una amenaza en el espacio aéreo jordano. Y por supuesto, ellos estaban muy preocupados por esa posible amenaza al espacio aéreo. Por supuesto que el grupo Hamas continúa realizando cualquier tipo de bombardeo y el brazo armado de Hamas en Líbano ahora confirma haber lanzado incluso más de 19 cohetes contra Israel. Israel, esta es una brigada al-Kazam que ha confirmado esta cantidad de cohetes que han sido enviados desde Líbano a la ciudad de Israel, mientras que vemos que Israel está casi pegando en dos frentes. Israel tuvo que responder con la artillería al lanzamiento de 30 cohetes en una hora desde Líbano. Y es que ellos denunciaron que después no se trataban de esa cantidad de 16, 19 cohetes, sino 30 cohetes y eso fue en una hora desde el sur de Líbano. Por supuesto que esto tiene que ver con el grupo Hamas y el grupo de Hezbollah que siguen realizando este tipo de acciones. Mientras tanto, Irán, quien está apoyando a los palestinos, acusa repetidamente a Estados Unidos de la parcialidad y que están apoyando a Israel en el conflicto a largo plazo y dice que esto lo que está provocando es que se continúen los combates. Básicamente, pareciese que muchos quieren romper relaciones con Israel, muchos quieren como que declarar algún tipo de guerra, pero Estados Unidos ha sido muy claro. Si Irán, el grupo Hezbollah o cualquiera de estos atacan a Israel, Estados Unidos va a entrar a defenderlo. Así han sido claros. También han dicho que no quieren ninguna escalada con nadie, ni con Irán, ni con Líbano, con nadie, pero que ellos tienen que también proteger. Entonces, a Estados Unidos lo siguen amenazando con las bases militares que tiene en Siria y que tiene también en Irak. Y por supuesto que todo tiene un límite, por supuesto. Israel continúa con sus planes. Dice que va a dar como unas cuatro horas, no de pausa o de alto al fuego, sino cuatro horas para que puedan organizarse para una salida de algunos que están en el sur de Gaza. Pero esto es un poco, esto confunde un poco porque ya antes se ha dado y se ha permitido que huyan. Pero cuando vamos a ver, hay como una mezcla de civiles con grupos de Hamas y entonces lo que vemos son generalmente algún tipo de ataque y eso por supuesto que hace ver como que Israel no estuviera cumpliendo su palabra cuando dice estas cosas. Pero bueno, por ahora todo esto es parte de una guerra psicológica. Esto hay mucha presión diplomática y ahora mismo se dice que podrían haber 10 mil más o menos de cantidades de baja desde que ha iniciado casi todo esto. Pero por supuesto, estos son fuentes que lo dicen el Ministerio de Salud de Gaza y por supuesto, el ejército israelí no está haciendo casi pausas humanitarias, mantiene los ataques, pero es que no les toca de otra porque le han estado bombardeando hasta 400 puestos, ¿verdad? Y ellos tienen que seguir también con dos frentes, uno que sería en la frontera del Líbano, que se les ha dicho que se tenían que refugiar en el lugar porque viene un incidente de seguridad. Así que por ahora se cree que han habido muchísimas bajas y por ahora parece que se ha dividido en dos el enclave palestino, tienen cerca a la ciudad de Gaza, siguen tratando de ir tomando a los líderes del grupo Hamas, siguen realizando este tipo de ataque y por supuesto, Anthony Blinky, que ya se reunió en Turquía, en los próximos días dice que esto va a ir cambiando, pero por supuesto, no tenemos todavía ningún movimiento. Se cree que drones iraníes se habrían acercado a los portaaviones de Estados Unidos para ver la cantidad de aviones, para estar más o menos seguros de con qué se pueden enfrentar. Ahora está el submarino de clase Ohio entre Irán y Arabia. Ellos están ahí como una forma disuasiva, pero lo han dicho muy claro, que se cree que Israel podría entrar en esta guerra y entonces se verían cruzándose el fuego contra Irán. La escalofriante amenaza de Irán a Estados Unidos ha tenido una respuesta. Ellos dicen que Estados Unidos se verá duramente golpeado si no hace un alto al fuego en Gaza, a pesar de que ellos han tratado de decirlo, así sea de manera en privada a Netanyahu, pero por cuestiones simplemente de que se pueda realizar algún tipo de ayuda humanitaria. Pero se sabe que si se hace un alto al fuego, el grupo Hamas simplemente se va a poder organizar, reorganizar y por supuesto que después van a querer atacar nuevamente. Así que esto no se va a dar. El alto al fuego y por supuesto que Estados Unidos también amenaza a Irán con que tenga mucho cuidado con lo que va a hacer porque ellos van entonces a entrar en esta guerra. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!